Los trabajos de limpieza en los 14 panteones del municipio de Tecpan han quedado debidamente revisados, informó en entrevista el director de Protección Civil, Francisco Lirasoto, con alguna variante, ya que por disposiciones de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado, se instruyó a todas las dependencias de Protección Civil dar un trato diferente a las abejas que llegan a colocar sus enjambres en las bóvedas abandonadas. Explicó que esta situación es básicamente para cuidarlas porque las abejas van de paso. Sin embargo, si son molestadas, pueden ocasionar muchísimos daños, como ha pasado en otras ocasiones. Refirió que de los 14 panteones debidamente identificados, dos, uno ubicado en la colonia Ramos y otro en la colonia Vistahermosa, que están siendo poco a poco utilizados, también se le dio el manejo pertinente. Por indicaciones del presidente municipal, el licenciado Jesús Yacir de Aloya Díaz, nos instruyó, hicimos un operativo en coordinación con saneamiento básico, imagen urbana, donde recorrimos los 14 panteones en el municipio de Tecpan de Galeana, los cuales hasta este momento se encuentran limpios y libres de fauna nociva, lo que es abejas, culebras, ya que el gobierno del estado nos dio una indicación que hiciéramos lo pertinente a todos los municipios. Entonces, dándole seguimiento a esto, los 14 panteones que se encuentran en el municipio están limpios y libres de este tipo de animales. Pancho, agregas dos ahí, que son pequeños que apenas están ocupando, que es el de la colonia Ramos y uno en la colonia Vistahermosa, al parecer. Sí, exacto, mira, son panteones nuevos, los hemos incluido porque hay personas que, aunque son chicos, pues visitan y tú sabes, estamos saliendo de la temporada de lluvias y hay mucha maleza, entonces hay enjambres de abejas viajeras y estas pueden ocasionar daño a la población. Efectivamente, estaremos muy al pendiente en todos los panteones, nos hemos coordinado con los comisarios municipales para que ellos, a través de los panteoneros, indiquen dónde pudieran encontrarse enjambres de abejas viajeras. Estas llegan, están un día o dos días, descansan y se retiran. Entonces, sí, para nosotros retirarlas, no matarlas, las estaremos dando un manejo adecuado, no las vamos a matar, las vamos a tratar con algunos amigos que son apicultores, y ellos se encargarán de retirarlas en cajones para ponerlas en sus sitios donde ellos están haciendo este tipo de trabajo. Entonces, hay que avisar si sucede algo, ¿no? Exacto, sí, nada más a la ciudadanía es lo que nosotros pedimos, que se coordinen y que nos llamen y estamos las 24 horas del día para servirles. Por su parte, el oficial mayor del ayuntamiento, Néstor Mejía Navarro, informó que las áreas operativas del Honorable Ayuntamiento estarán dispuestas en módulos y recorridos por los lugares de mayor afluencia del municipio. Quiero decirte que desde el inicio de este mes, nos abocamos a las áreas operativas, dedicarlas a que ellos se desplazaran a los diferentes cementerios que hay en el municipio, porque es una preocupación de nuestro presidente que los panteones estén limpios y reciban pues a la gente que viene de fuera y a los ciudadanos de las localidades que esté limpio y sobre todo que es una gran tradición esta de los fieles difuntos y hay que darles un lugar bueno, un lugar donde todos convivan, los familiares y sobre todo vistan estos panteones porque a partir del día primero van a estar llenos de colorido, con flores. Por otro lado, recalcó que anteriormente no se realizaba un trabajo de este tipo, como hoy se hace por instrucciones del alcalde Jesús Yacir de Loya Díaz. Esta administración ha estado muy ocupada en darle la atención a todos los ciudadanos, si recuerdas tú, antes nada más los trabajos se destinaban a la cabecera municipal y hoy quiero decirte que con el apoyo de las direcciones que mencionamos, que es PC, que es Sanimiento Básico de Imagen Urbana, si es un recorrido y como lo dijo Pancho Lira, son 14 camposantos que están ahorita debidamente limpios, esperando ya esta gran fecha para todos los ciudadanos que ahora sí que nuestros muertitos vayamos a visitarlos y estemos contentos y pasemos momentos de esparcimiento. Ambos funcionarios municipales sostuvieron que la población, ya sea los que viven en Tecpan o los que vienen a pasar este día de muertos, 1 y 2 de noviembre, lo podrán hacer con mucha confianza, visitando a sus fieles difuntos, ya que se hizo un trabajo previo para que estén en las mejores condiciones. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.